Música Música Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Música Música Hey tú, ¿eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado a quienes se copian en los exámenes? ¿A tu amigo que ha compartido fotos comprometedoras de su novia con sus amigos? ¿A la empresa que está botando desechos tóxicos al medio ambiente? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción Denúnciala Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Antes de hablar de noticias En los próximos días El programa va a tener algunos cambios Así que Les aviso desde ya para que Estén listos Para ver cambios En la imagen del programa La imagen del programa Vamos a ver ¿Qué tal quedan? Los cambios Doña Díquel está asesorando lógicamente Los cambios Vamos a ver Va a salir Doña Díquel al aire No sé Pero va a haber cambios en el programa Eso sí Así que pendientes A nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? La Voz de América informa así Sobre cómo el ladrón Daniel Ortega Trata de justificar la piñata 2.0 La nueva piñata Con bienes de los nicaragüenses Que son opositores a su dictadura Y a quienes Le ha despojado De casas De vehículos De cuentas De Pensiones Y demás Veamos Estafada El presidente nicaragüense Daniel Ortega Habló por primera vez De los bienes que el Estado Ha confiscado A cientos de ciudadanos opositores Han sido incautadas Una cantidad de propiedades Que se movían En el lavado de dinero Las declaraciones Las hizo durante un acto partidario Este fin de semana En el que aseguró Que todos los bienes confiscados Están en poder De la Procuraduría General De la República El Estado La declaró propiedad del Estado ¿Para qué? Para beneficio de los pobres El mandatario Se refirió Al tema De las expropiaciones A solo unos días Que la organización No gubernamental Hagamos Democracia Publicó Una investigación Que revela Que las confiscaciones Del Estado Están valoradas En unos 250 millones De dólares La metodología Se validó Con Los Agraviados En este caso Las personas Que se les quitaron Sus propiedades Según Hagamos Democracia Entre los afectados Están los 316 opositores Desterrados En febrero De 2023 Y las más de 3.000 Organizaciones Sin fines de lucro Ilegalizadas En los últimos 6 años El régimen Ha utilizado Las leyes Que muchas de ellas Son Prácticamente Anticonstitucionales La Procuraduría General De la República Refiere que los bienes Han sido para restituir Los derechos De los nicaragüenses Donaldo Hernández Voz de América Los bienes Que nos han quitado Solo sirven para Abultar La riqueza Mala vida De la familia Ortega Murillo Es para eso Lo que diga El espanto Que está al frente De la Procuraduría De la dictadura Wendy Wendy que sea Wendy Morales Lo que diga Es perpento No cuenta Ella le sirve A los dictadores Para robarle A los ciudadanos Punto Este video Me ha conmovido Porque se trata De la mamá De Margin La mamá De Jaime Navarrete Blandón Doña Margin Blandón Doña Margin Emitió Esta Grabó un video En donde Denuncia Lo que ha ocurrido Con Jaime Navarrete Que no ha salido Desde el 2018 No ha salido De las Ergástulas De la dictadura Dice doña Margin Que está incomunicado Y que está En esa nefasta E infernal Celda Que le llaman La 300 Veamos Jaime Enrique Se encuentra Secuestrado En la mamora De máxima seguridad Llamada La 300 Sin derecho A nada Jaime Enrique Lleva 11 semanas De no recibir Su paquetería O sea Su comida Y sus cosas Personales Que se le llevan Semanales Tengo dos meses Y medio De no saber En qué condición Se encuentra Mi hijo Temo por su vida Temo por su salud Mi hijo Tiene una condición De O problemas De salud Tiene dos fracturas En su tamique nasal Que no puede respirar Se ayuda Por su boca Añadió que Ante estas situaciones No ha No ha recibido Atención médica Y que A ella Le han quitado El derecho A visitar Lo pide Fe de vida De su hijo Quien inexplicablemente Sufre una hazaña Particular De parte de la dictadura Alguien podría explicar Aparte de este De estos dos tiranos Y sus secuaces Alguien podría explicar Por qué tanta hazaña Con Jaime Navarrete Blandón Doña Margin Pide Fe de vida No ha tenido Atención médica Por ningún motivo De su salud Yo temo Por su vida Yo necesito Saber De mi hijo Por favor A mí como madre Me ha quitado El derecho De visitarlo Ya llevo Quince meses De no saber De no ver A mi hijo De no saber De él Estos dos meses Y medio Me han quitado El derecho Como madre No saben El dolor De una madre De no saber Por su hijo De no saber En qué condición Está Como Rosario Murillo Es una mamá culebra Que no se preocupa Por sus hijos Simplemente Es una mujer Que le interesa El dinero Mal habido Trepar Posiciones A cualquier costo Pasando por encima De la dignidad La vida Y la sangre Y el sudor De la gente No tiene Ni la más mínima Idea De lo que es Tener un hijo Secuestrado Yo creo Que la La señora Margin Sufre A cada Minuto A cada segundo Pensando En su hijo Secuestrado Desde hace tanto tiempo Y con el que Se han enseñado De una manera Particular De nuevo Ha habido Tantas Excarcelaciones Y Jaime Navarrete Nunca ha estado En la lista Nunca ha salido De las De los calabozos De la dictadura ¿Por qué será? Es una pregunta Que Nadie nos puede responder Porque Solamente Salud Yadik Solamente Los criminales Del Carmen Y sus Ampones Son los que Tienen En realidad A ciencia cierta Las razones Por las cuales Está O lo mantienen En la 300 Y además De eso Sufriendo Lo indecible Bueno Eso No sé Si en realidad Eso no es por Madre Culebra Pues Es que me dice Doña Adik Es que me dice Doña Adik Que ninguno De los hijos Según lo que se conoce Le dice mamá A Rosario Murillo Que todos le dicen La compa 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 Entonces me dice Doña Adik Que ni siquiera Hay vínculo maternal No sé si es por Las circunstancias Pero Antes no le decían Compa Pues le decían De alguna manera Pues No sé No sé El tema es que Rosario Murillo No sabe Lo que es tener Un hijo Secuestrado Menos Torturado Y por tanto Se muestra Indolente Y Y le vale No Bueno No sé si torturó No mamá Es que Estoy hablando De lo de la cárcel Doña Adik Que es tener A un hijo Secuestrado Eso no lo sabe Eso no sabe Lo que es tener Al querido Como se dice popularmente En la cárcel Que era Ortega Pero después de eso Un hijo Alguien que sale De tus entrañas En el caso De las mujeres Es una cosa Verdaderamente Dolorosa ¿No? Yo me pongo a pensar Por un momento Ese Ese dolor De no saber Donde está Tu hijo Realmente Que tiene Tu hijo Que le falta A tu hijo Está bien Le duele algo Lo han atendido Ha comido Lo que le ha llevado Es una cosa Horrible Esta señora Lógicamente Una de las mamás De los ciento Más de ciento veinte Secuestrados políticos Que todavía permanecen En los calabozos De la dictadura Tiene toda la razón De pedir fe de vida No sabe lo que ha pasado Con ella Definitivamente Nosotros nos sumamos A su clamor Por eso estamos De que se muestre Donde está El hijo De Doña Margin Blandón Jaime Navarrete Blandón La corrupción Todos tenemos Que denunciarla La corrupción Es Un cáncer Que destruye Las finanzas Públicas Y nosotros Debemos De combatirla Usted puede hacerlo A través De El observatorio Opta.com El observatorio Pro transparencia Y anticorrupción Entre al sitio www.observatorioopta.com Ahí usted puede Contribuir A que se conozca Cualquier caso De corrupción Que usted tenga Conocimiento Y que pueda documentarlo Es anónimo Así que no se preocupe Porque no se le va a pedir Identificación Lo que se requiere Es valentía Compromiso Y sobre todo Que sean documentos Que sustenten Una denuncia Para Iniciar Un proceso De investigación Y luego presentarlo Ante el pueblo De Nicaragua Porque ante las instituciones De Nicaragua No vale la pena Presentarlo Todas son corruptas Todas son Encubridoras Y por tanto No tiene ningún sentido Llevarle Una denuncia A la Contraloría Llevarle una denuncia A la Procuraduría Llevarle una denuncia A la Fiscalía Porque todas Están controladas Por la dictadura Bien El próximo 17 de mayo Un grupo Perdón El pasado 17 de mayo Un grupo de países Pidió Incluir en la próxima Asamblea General De la Organización De Estados Americanos El tema El tema De Nicaragua La próxima Asamblea General De la OEA De la OEA Se va a llevar a cabo Entre el 26 Y el 28 De De junio En Paraguay Ahí Un grupo de países Pidieron Que en la agenda Este el tema De Nicaragua Recuerda que en Nicaragua La dictadura Decidió Sacar al país De la organización Pero un grupo De países Voluntarios Le da seguimiento Al tema Que es lo importante De esto Que en la Asamblea General Están pidiendo Incorporarlo en la agenda Veamos lo que Le dijo Nuestro amigo El doctor Guillermo Bel Ex asesor De la Secretaría General de la OEA Alteró la prensa Sobre esta solicitud Que se ha hecho Y la importancia Que tiene Esa medida Es muy importante Porque quiere decir Que los países Por lo menos Los cinco Que han pedido La inclusión Consideran Que no es suficiente Con mantener El ojo puesto Sobre la situación En Nicaragua A nivel del Consejo Permanente Sino que también Conviene Que la situación En Nicaragua La vea El máximo Órgano Que tiene La OEA No hay ninguno Superior Que es la Asamblea General Que es una reunión De ministros De relaciones Exteriores De manera Que Eso en sí Es muy positivo Quieren 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 Que a nivel De cancilleres Se vea La situación En Nicaragua Y se va a ver Esta solicitud Que se ha hecho De incluir En la agenda De la Asamblea General De la OEA El tema De Nicaragua El próximo 26, 27 y 28 De junio Que se va a estar Desarrollando La Asamblea General De la OEA Allá En Paraguay Síganle dando Me gusta Al programa Y con sus Me gustas Ubíquenos Dentro de los Más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales ¿Cómo están los Me gustas? ¿Cómo ven los Me gustas? ¿Están de ganado? ¿Están más o menos? ¿Van a un ritmo Regular? Vamos Vamos Acercándonos A los 300 Me gustas Ustedes Tienen los Me gustas En la mano Miren Tenemos Mil cuentas Conectadas Debería haber Mil me gustas ¿No? Porque si usted Está viendo este programa Es porque le gusta En Facebook En Youtube Tenemos mil Y en Facebook Hay 200 Cuentas conectadas Ahorita Entonces Deberíamos tener Por lo menos La mitad En Youtube Y la mitad En Facebook Por lo menos Así que Los invitamos A que Le den me gusta Al programa Y con sus Me gustas Nos ubiquen Dentro de los Más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales En Facebook Comparta todo Lo que pueda El programa Todo lo que pueda El programa Hoy El Ministerio del Interior De la Dictadura Canceló La personería jurídica Y el número perpetuo De más de una docena De organizaciones No gubernamentales ¿Qué llama la atención? Que una de esas asociaciones Es la asociación Comité de Defensa Sandinista ¿Ustedes se acuerdan De eso? A ver Los que son más jóvenes Lógicamente no Los que tienen Menos de 30 años No se acuerdan De eso Los que tienen Menos de 35 años No se acuerdan De eso Mi primera década De vida Mi primeros 10 años De vida Yo si los recuerdo Muy bien Y recuerdo A los CDS En mi cuadra Particularmente Allá en la Colonia 10 de Junio Que Eran Grupos De personas Afines A la dictadura Sandinista De los años 80 Que se encargaban De espiar Al resto De personas Que vivían En la cuadra Y que tenían Identificados Como no sandinistas Como Somocistas O como Contrarrevolucionarios De hecho Esta Los CDS Fueron O surgieron En 1978 Antes de que cayera La dictadura De Somoza Como comité De defensa Civil Movimientos Sociales Que buscaban Autodefensa Contra el régimen De Somoza Luego De la salida De esta dictadura Accedieron El nombre De comité De defensa Comité De defensa Sandinistas Y entonces Creo que esta es Mónica Valtodano Creo o no No se si es Leticia Herrera Leticia Herrera Sí Leticia Herrera Se parecían Mucho En ese momento Todos se vestían Iguales Esta Asociación Trabajó Entre comillas Al margen De la ley Durante todos Los años 80 Y fue hasta En 1990 Cuando pierde El poder El frente Sandinista Que Se inscribió Con personería jurídica Asociación Comité De defensa Sandinista El 23 De marzo De 1990 Todos los años 80 Estuvieron Trabajando Al Bote Y al Miado La idea Siempre fue Y le hicieron Mucho daño A la gente Yo recuerdo Que los comités De defensa Sandinistas Además de espiar Se encargaban De la vigilancia Revolucionaria Andaba Uno andaba De baboso Esa es la palabra De baboso Le llegaban a despertar A uno Te toca Vigilancia Revolucionaria Está Luis Luis Te toca Vigilancia Revolucionaria No, no, no Estoy poniendo Un ejemplo Está Luis Si hubiera tenido La edad Yo no Te toca Vigilancia Revolucionaria Y ya cuenta De que Ah no Es que es Por la revolución Esto es por La revolución Si no ibas Ojo Ya estaba En la lista De los Fichados Como indeseable Contra revolucionario Antisandinista Pero no solo Los cds Una parte De ellos Y yo lo vi Eran de los Que se encargaban Doña Díquel De decirle A los reclutadores Donde había Jóvenes Aptos Para ir A morir Al servicio Militar Obligatorio Que llamaban Servicio Militar Patriótico Le hicieron Tanto daño A familias Que todavía Hoy Recuerdan A sus hijos Muertos En un Proceso De adoctrinamiento Y hay Más de un Escrito El que más Recuerdo De los libros Es Perra Guerra Y también Mire esto Contra revolucionario Miles de ojos Te vigilan Las 24 horas Vigilancia revolucionaria Comité de defensa Sandinista Que les parece Entonces Lo que les estaba Diciendo Es que A esos jóvenes Los mandaban A morir Por una revolución En la que no creían Perra Guerra Y el otro es Mi voluntad Dos libros Que yo recomiendo Siempre que los lean Perra Guerra Es de Sobalbarro Y creo que Mi voluntad Es de Jorge Luis Prendis Creo que es El autor Del segundo libro Que yo lo entrevisté En Nicaragua En 100% de noticias Cuando lo presentó Él relata Que él fue Voluntariamente Creyendo Que defendió Una revolución Y se da cuenta Que una estafa Estando ahí Como trataban A los jóvenes Como los Les lavaban El cerebro Y a los que Se resistían A ese lavado Los miraban mal Y sufrían Las consecuencias De no acatar Lo que se les ordenaba En los campos De concentración Y de entrenamiento Pero Como llegaban Hasta los jóvenes Entre otras Fuentes Los CDS Mira Ya Luis está El ejemplo Ya Luis está En la edad De Deberíamos tenerlo Más de cerca Cuidado se nos escapa Así Y eran señoras Señoras fanáticas Que le servían A esa dictadura De los años 80 Para ir identificando A los jóvenes Que Para ellas Ya eran Aptos Para cargar Un aca Para Enfrentarse Una montaña Balazo contra balazo Entre nicaragüenses Lógicamente Pero a todos Ellos les decían ¿Sabes lo que les decían? Que eran Rangers Que eran Gringos Los que estaban Al otro lado Que eran Estadounidenses Los que estaban Al otro lado Y que tenían Que matarlos Porque si no Los gringos Venían a matarlos Así Entre otras Perversidades Era lo que Les agarraban A los chavalos Para que Consideraran Que Eso que iban a hacer Era por la patria Era por la patria Una cosa horrible Y los CDS Eso que han Derogado hoy Como asociación Eso le causaron Un daño Brutal Al pueblo Nicaragüense A las familias Nicaragüenses Y sobre todo A los jóvenes Doña Daíkel Me iba a decir algo Doña Daíkel Dice que Llegaron a la que creía Que los que la Contra eran Eran gringos Así es Hasta que una vez Dice que entrevisté Aquí al Bifley Le dijo Que efectivamente Mucha gente Creía que los Campesinos Gente que quedó También de la Remanente De la guardia Nacional Campesinos Gente que tenía Derecho a no Creer En la revolución Sandinista Se armó Para combatir Al comunismo Que querían implantarlo En el centro De las Américas Siguiendo lo que Pasó en Cuba Doña Daíkel Me dice que Una de las cosas Que servía Para engañar Aunque A los jóvenes Es el tipo De utilaje De pertrechos Que vestían Los contras O la resistencia Pero lógicamente Podía ver Vestido Con Un utilaje Con un pertrecho Con armas Con botas Pero no ibas a decir Que ese era un gringo Un nicaragüense El que estaba muerto ahí Pero Era parte De Pero era parte De Era parte Increíble Pues entonces hoy Para seguir con el programa Porque si no Me quedo estancado En este tema Que es tan Pero tan Tanta memoria Hoy Han decidido Que los CDS O la asociación De comités De defensa Sandinista Ya no existen Para que sirvió En los 80 Al margen de la ley Para lo que les estoy contando Después del 90 No tengo muy claro Pero imagínense ustedes Que en 1982 Rápido Se emitió La ley 1115 O 1115 Ley de protección Al vigilante Revolucionario Que atribuía A la estructura El deber patriótico De defender La revolución Y hablaba De la existencia De al menos 150 mil Vigilantes Integrados A estos grupos Además les otorgaba Seguridad social Así es la cosa Así es la cosa Otra Para mencionar No solamente Lo de los CDS Quería hacer mención De esto Por lo que significaron Estos CDS Fueron sustituidos Por los CPC Estos son los CPC Ahora Otras organizaciones Canceladas La asociación Misioneros del Sagrado Corazón Asociación de Ganaderos De Huaco Eran todos Del PLC Que se resistían A caer En las garras De la dictadura Como se resistieron Se los quitaron La asociación Católica Vida nueva Para la promoción Humana New Life Nicaragua Asociación de Iglesias Evangélicas Nueva Jerusalén De Nicaragua Asociación Deportiva Acuática Nicaragüense Asociación De Ministerio Interdenominacional De Abundancia Federación De Cámaras De Exportadores De Nicaragua Global Action Against Property La asociación De Iglesias Pentecostés Última Trompeta Estas fueron Canceladas Las otras Las otras Que fueron Disueltas Por voluntad Propia La asociación Una gota De amor Hace feliz Un corazón Tabernáculo Bautista Nueva Jerusalén La asociación Pro Amistad Con la República Popular De China Y su Pueblo Establecida En el 2006 Y la asociación Brillando La Luz De Cristo En Nicaragua Creada En el 2016 Esas fueron Las organizaciones Que fueron Canceladas Hoy Por la dictadura A través Del Ministerio Del Interior Si señor O sea Quieren Que Que los CDC Se lo van a Olvidar Para eso Estamos nosotros Para recordárselo Para eso Estamos aquí Entre otras cosas Para recordarle Que esa memoria Histórica No se puede perder Recuerde que El doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son definitivamente Ellos su mejor opción Para que le ayuden A resolver Su problema Legal migratorio 305-221-6433 O escriba A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Asilo Refugio Solicitud De Permiso De trabajo Reunificación Familiar Su problema De residencia O ciudadanía Ahí está El doctor Oviedo Reyes En la 8370 West Flagler Street En la Suite Número 108 Ahí usted Encuentra Los servicios Del mejor Buffet De abogados De migración Que lo puede Representar Por la alta Experiencia Que tienen En cualquier Ámbito Así que Confía en ellos Porque si no Le ayudan a resolver Su problema A ellos Nadie más Podrá Hacerlo Por otro lado Hoy La dictadura Confirma Oiga bien Lo que le voy a decir Confirma que Humberto Ortega Está rodeado De policías Y está también Asistido Por médicos Que le mandó La dictadura Esto Después de que Se conoció Que ayer Lo habían Rodeado Le habían Quitado El teléfono Le habían Quitado La computadora Y hoy La dictadura A través De un Comunicado De la Guardia Sandinista Se encarga De decirnos Que se encuentra Rodeado De guardias Y que se encuentra Rodeado De médicos Es decir Disimula A través De El comunicado La orden De que no puede Salir de su casa No dice En ninguna parte Este comunicado Que Humberto Ortega Sea Una persona Que está presa O que sea secuestrado Pero lógicamente Si está Rodeado Y lo están Revisando No llegaron Por el tema De su salud Llegaron Porque Han decidido Confinarlo En su casa Y para que No se les muera Verdad Es lo que uno Puede suponer Han enviado A guardias Y a médicos Particulares Y dice lo siguiente Que lo valoraron Y que se encuentra Bien Dice que El ministerio De salud Y el médico Cardiólogo De cabecera Han realizado Todas las valoraciones Necesarias Y le han encontrado Estable En su condición De paciente Coronario Y otros padecimientos Propios de su edad Y enfermedades De base Se ha instalado Una unidad De atención médica Especializada Para cuidar Las dolencias Que han aquejado Y aquejan Al general Ortega El equipo De especialistas Estará en permanente Comunicación Y coordinación Y visita Cualquier otra Información De ser necesario Se trasladará A través De notas Oficiales Como esta Miren Ayer Humberto Ortega Estuvo en el hospital Vivian Pelas El hospital ¿Verdad? El metropolitano Ahí Nadie Lo había acompañado De De policías ¿Verdad? Al menos Fue lo que Por lo menos Fue lo que lo vieron ¿Verdad? Entonces Yo sigo teniendo Dudas de esto Sigo teniendo Dudas Porque Estos mafiosos Que son los Ortega Saavedra Y los Ortega Murillo Se encargan Siempre De juzgar Los dados A su favor Así que Por lo menos Aquí Yo Voy a seguirles Informando De lo que diga La dictadura Que está pasando Pero a mí No van a escuchar Decir que Humberto Ortega Es un reo político Un secuestrado político Porque Siempre Voy a creer Que como lo hicieron En el pasado Juegan Los dos En la misma línea Y son capaces De hacer cualquier Cosa Para defenderse Para autodefenderse Para sostenerse Ayer lo decía Fabián Que no Los ve Realmente Confrontados Los ve Con una visión Los observa Teniendo ellos Enfoques distintos De cómo sostenerse En el poder Ortega Decide por la Por la línea autoritaria Daniel Ortega Por la línea autoritaria Y Humberto Ortega Por la línea De ser No tan autoritario De abrirse Una negociación Pero preservar El poder Sobre todo Sobre todo Entonces Yo sigo Aquí Con muchísimo Cuidado Con muchísima cautela Para no convertirme En una caja de resonancia De lo que la dictadura Quiere que digamos La dictadura Quiere que digamos Una cosa Para que estamos aquí Para tragarnos Todo el cuento O para analizar Y ver Qué posibilidades Reales hay De que lo que nos dicen Es cierto Y de nuevo El pasado Nos dice Cómo han jugado Esta pareja De criminales El Criminal de guerra Corrupto Y delincuente Humberto Ortega Y el Ladrón de toda la vida Asesino Lavador de dinero Y todos Los crímenes Que conocemos De Daniel Ortega Saavedra Ahora dicen Que Humberto está Ahora padece Un montón de cosas Doña Díquel Ahora padece De insuficiencia renal Padece De temas cardíacos De diabetes complicada De próstata De colon De todo ¿Eh? Bueno no sé Yo no sé Cuánto Cuánto le irá Cuánto le alterará La presión Escuchar a Murillo Pero el tema es que Aquí Vamos a tener Muchísima cautela Yo puedo informar En la página web De lo que está diciendo La dictadura Pero aquí En este programa Yo pongo Mis puntos Yo hago Mis cuestionamientos Yo hago Mis análisis Mis reflexiones Porque A un tándem Siniestro Como el Ortega Murillo Y al tándem Siniestro Ortega Saavedra Humberto y Daniel Ortega Saavedra No les podemos creer No les podemos creer Y a quienes quieran Ponerlo ahora Como el gran La gran víctima Me disculpan Los felicito Todos los que quieran Pero aquí No me van a mí A escuchar Libertad para Humberto Ortega Ni me van a decir Porque no No les creo Ni la O por lo redondo A ninguno De los dos Porque son mafiosos Y han sido mafiosos Siempre Ah que esto puede servir Para que De repente Se decante Un cambio Si eso se va a dar Se va a dar Pero no es porque Yo diga O yo secunde O yo respalde Tal cosa Lo que me corresponde A mí como periodista Responsable Es Poner las cosas En perspectiva Dice la dictadura Que ahora está enfermo Y lo están cuidando Con guardias alrededor Eso es para disimular Una especie de arresto domiciliar Pero de ahí decir Que es un perseguido político Y que es una víctima De la dictadura De ahí hay una distancia Porque no es lo mismo Escúcheme bien esto No es lo mismo Un Perseguido político Un secuestrado político Que le ha costado De verdad En la calle Sacrificar Y pelearla A un pleito familiar Por el poder ¿Por qué Ortega ¿Por qué Humberto Ortega Está pagando En este momento Un momento En este momento Un instante De De oscuridad Por decirlo de alguna forma Es una dosis De lo mismo Que han recetado ellos Siempre Siempre Si acaso está pasando Yo siempre lo pongo Entre paréntesis Es la furia De su cuñada Por no reconocerla A ella Como la que puede ser La sucesora O la que va a ser La sucesora De la dinastía Si acaso dejamos nosotros Que eso ocurra Y porque su sobrino El tenor frustrado Laureano Tampoco es reconocido Por él No es lo mismo Un pleito De familia ¿Verdad? Por el poder A una lucha De un secuestrado Político Que está Verdaderamente En la acera De enfrente Pidiendo Libertad Para Nicaragua Pidiendo El retorno De la democracia Pidiendo El retorno De la institucionalidad Y el respeto Al Estado de Derecho A mí no me lo pongan En el mismo renglón Por lo menos Yo no los pongo En el mismo renglón Es mi responsabilidad Hacer una separación Porque es Verdaderamente Ofensivo Poner a Humberto Ortega A la altura De los verdaderos Secuestrados políticos Así que vamos A estar pendientes Vamos a seguir pendientes Sin perder La perspectiva Y sin dejarnos Llevar Por lo que la dictadura Quiere que Que creamos Por lo que quieren Hacernos creer Este par De mafiosos Siempre Caminan juntos Uno con cara De tonto Y otro con cara De vivo Pero al final Juntos Y esa sangre Pesa Y jamás Jamás Va a venir Algo bueno De parte De ambos Y de ellos Los Ortega Saavedra Ni mucho menos De los Ortega Murillo No por eso Lo que estábamos Hablando Hace un rato De la Que no podemos Olvidarnos Del dolor Que le provocaron A las madres Los Ortega Saavedra En los 80 No solamente De ellos Los que estaban En el poder Todos los que Estaban en el poder Y ahí no hay Exento nadie De los 9 Ni el que era Vicepresidente Todos tenían Una responsabilidad Sergio Ramírez Dora María Todos tenían Una responsabilidad Y cuando les toca A ese tema Algunos dicen Yo estoy dispuesto Bueno pues Ojalá que cuando Venga la democracia Den el paso al frente Y digan ¿Saben qué? Aquí estoy para responder Y no me investiguen Yo sé Yo sé lo que pasó Aquí está Esto fue lo que hice Me corresponde De cara a la justicia Enfrentar Y asumir Nosotros lo vimos Nosotros vimos Como lloraban Las madres Cuando volvían Las cajas Que supuestamente Contenían Los restos De sus De sus hijos Y a veces A veces No todo el tiempo ¿Verdad? A veces eran Tierra A veces era Una mata De De plátano Eso Eso es parte De lo que no podemos Olvidarnos Por eso a mí Cuando me vienen Con el cuento De que este Puedo respetar A quien cree Eso Lo respeto Pero a mí No me van a meter El cuento De que estos criminales Están peleándose De verdad Y si están peleándose De verdad Es por el poder No es por el bienestar No es por el bienestar Del pueblo De Nicaragua Ni porque Nicaragua Salga del atolladero Ni de la crisis En la que le ha metido Daniel Ortega Por su empeño De atorniarse En el poder No es por eso Es por quien Tiene el poder Y a quien le corresponde El poder Una vez que Ortega Salga del poder Por la naturaleza Que lo Pues Biológicamente Llega a su fin Muere O por si de repente Se diera Una operación Que el mismo dice Una operación Relámpago Que lo saque del poder Porque Estados Unidos Y todo el cuento Que se tiró Aquí no Aquí no hay Tales Aquí no hay tales De que es por Nicaragua Que le está hablando Es una Es un pleito De familia Y por tanto Eso Ya no es un asunto Político Es una Es un pleito Por el poder Ah No me reconoces A mí entonces Y vos decís Que no soy La que va a Te voy a demostrar Que tengo Tengo fuerza Para esto Ah No reconoces A Laureano Entonces Decís que ninguno Nosotros no somos Capaces Entonces De asumir Las riendas Del poder Entonces Un pleito Familiar Que Lo quieren presentar Como un asunto De índole Política Y que es por El pueblo De Nicaragua Perdónenme 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 Y hay quienes dicen Bueno Pero si está Encerrado Está incomunicado Está enfermo Aunque no nos gusta Es un precio Político Está bien Que lo veamos Así Yo no lo veo Así Yo tengo que verlo Desde la perspectiva De un pleito Entre familias Que Se disputan El poder En Nicaragua Entre la misma familia Y no es que Humberto Ortega Quiere ser el presidente Yo no lo veo Yo no lo veo Aspirando a eso Pero que No reconozca Murillo Como la que Va a suceder Y hacen un pleito De ellos No es por Nicaragua Ni me vengan a decir Que Humberto Ortega Pelea por Nicaragua El que El que crea eso Tiene que revisarse Y revisar la historia De este criminal Con el otro criminal Que detente el poder De manera Arbitraria En nuestro país Definitivamente Por otro lado Hombre La hipocresía La hipocresía Es brutal Ustedes se acuerdan Cuando andaban Con el Con el embajador De China De Taiwán De un lado para otro Cuando andaba Cuando nadie le hacía caso A la dictadura Después del 2018 Ahí andaba un baboso Que se quedó En Nicaragua Después Si son nicaragüenses Y Taiwán Para arriba Y Taiwán Para abajo Y que lindo que es Taiwán Y gracias Taiwán Pues ayer sacaron Un comunicado ¿Verdad? En el que reafirman Que solo reconocen A una China Hay que pongan El comunicado Por favor Con la cacaraña De Del mitocóndrico Dennis Moncada Aquí dice Que el gobierno Ta 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 Expresa Nuestro pleno respaldo A la República Popular Y al Repopular de China Y al Partido Comunista Y al pueblo En su posición Sobre la isla de Taiwán Que en el mundo Exista una sola China El gobierno La República de China Es el único gobierno Legítimo Que se representa Que representa Toda China Y Taiwán Una provincia De la República Popular De China Forma parte Inalienable Del territorio chino Según la resolución De Naciones Unidas Dice Aquí se atreve a decir Que Taiwán Al que garrotearon Tanto con el presupuesto ¿Cuánto le sacaron? Es una Un régimen Separatista Y por eso Apoyan Todos los esfuerzos Dice De China Para que Se mantenga La paz y la estabilidad En el estrecho De Taiwán Que increíble La hipocresía ¿No? ¿Cómo se mueve? Así son los Ortega Guatuceros Oportunistas Y además de eso Arribistas No hay lealtad Daniel Ortega Quemó todo el Frente Sandinista ¿Se acuerdan Cuando lo capturaron? Ahí está Cuando dio su declaración Quemó a todos Los que andaban con él Es un traidor Desde siempre Entonces a los Que se le acercan Siempre tienen que verlo De tal manera Sí señor Cuando andaban Garroteando los chinos Taiwán ese Ahí era Lindísimo los chinos Dele me gusta Al programa Y con sus me gusta Ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales ¿Cómo van los me gusta Se ha mejorado Vamos bien Vamos acercándonos A los 500 Vamos bien Y hablando de chinos Ustedes lo vieron ¿No? En las redes Ayer Por lo menos Tres o cuatro buses De esos que Con los que están Haciendo negocios Los Ortega Murillo Que vienen de China Estos Yutón Chocaron Cuando iban En la caravana Haciendo bulla Y pitando Y con las banderas Y la música Y no sé qué Chocaron Ni siquiera llegaron Para Ni siquiera llegaron Para inaugurarlos Intactos No, 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 no Chocaron Tres, cuatro, cinco No sé cuántos buses Ahí está ¿Qué les parece? ¿Quiénes son? Los Parrales Vallejos Todos estos delincuentes Que Mayanta Del pasado Ahora Ni siquiera Dejaron que llegaran A Managua Y saben ¿Por qué lo hicieron? Se trata de una irresponsabilidad Porque esa caravana La hacen pensando En que si los van a ver bien Que si las banderas Se miran bien Van pegados Unos con otros Ni siquiera Se montó un pasajero Para estrenarlo Bien el bus Con el que hace Business Laureano Y compañía Cuatro, cinco Autobuses Ni siquiera Los estrenaron Qué horrible No Qué destructivos Qué destructores Increíble Sí señor En Argentina Y en España Las cosas se complican Milley Se negó A pedirle disculpas A Pedro Sánchez El jefe Del gobierno español Dijo que Que no lo iba a hacer Porque el ofendido Era él Veamos En breve Lo que dijo En una entrevista A un medio argentino Porque de hecho No le voy a pedir disculpas No le vas a pedir disculpas Bajo ningún punto de vista Cómo voy a pedir disculpas Yo si yo fui el agredido Esa es la posición De mi ley Inamovible Ante esa Declaración El ministro De relaciones Exteriores de España José Manuel Álvarez Informó Que Retiraban De manera definitiva A su embajadora En Argentina Veamos Vigilante La situación Como indicaba Usted No ha cambiado Y por tanto Les anuncio Que retiramos A nuestra embajadora En Buenos Aires La embajadora Se quedará Definitivamente En Madrid Argentina Continuará Sin embajadora Fue lo que dijo El canciller Español José Manuel Álvarez Va a ser Lo mismo Argentina Que España Retirar a su embajador El vocero Presidencial De Argentina Manuel Adorni Responde No La verdad Es que lamentamos Que haya Decidido El presidente Sánchez Dejar sin embajador A los españoles En la Argentina Nos parece Tal vez Que raya el papelón Pero De hecho Nosotros No vamos a retirar A nuestro embajador De España Bajo ningún concepto Y porque Te repito Entendemos que La relación Entre los pueblos Está muy por encima Del debate Ideas El intercambio De conceptos O las diferencias Que puedan tener Dos personas Incluso ambas Ostentando El cargo De presidente Así que En cada uno De sus países Así que No, no De ninguna manera Te repito La decisión Es que Nuestro embajador Continúe con sus actividades Normalmente Como lo viene Haciendo hasta ahora Así que no La situación Parece no No bajar de tono Por el contrario Se mantendrá Tensa Al menos Es lo que se puede Avisorar hasta ahora Interesante Lo que pasó Si En una conferencia De prensa Que Brindó Papsi López El portavoz Del gobierno español Donde exigía respeto Al gobierno de Milley Un periodista Lo encara Y le dice Le pregunta Por las ofensas Que se vertieron Antes En contra Del presidente Argentino Lamentablemente El portavoz Español Guardó silencio Y no quiso Responder De ninguna manera A la pregunta Aún con la insistencia Del periodista Veamos Y nosotros Vamos a exigir Respeto En política Si Hola portavoz Ya que usted Exige respeto Quería preguntarle Si entonces Van a pedirle Perdón a Milley Por haberle llamado Fascista Drogadicto O mala gente Desde el gobierno Y rápidamente En segundo lugar También saber ¿Por qué creen ustedes Que está mal Que Milley Critique a Begoña Gómez Que está siendo investigada Por un juzgado Por corrupción Cuando ustedes También lo han hecho Con Ayuso Que no está siendo Investigada Por ningún juzgado Muchas gracias De nada Portavoz Usted cobra ¿Usted cobra 113 mil euros Al año De dinero público Para responder A los medios De comunicación Acreditados Efectivamente A los medios De comunicación Sí Y estoy aquí Acreditado Por algo Señor Pachilópez Vale Sí España España y Argentina Han tenido Han tenido una relación Histórica muy buena Hasta el punto Y les doy un dato Para que ustedes vean Lo que está en juego Argentina ha recibido Oleada De españoles Desde el siglo XIX Y mantienen Fuertes vínculos Afectivos Y también Económicos Hasta el punto Que España Amigos y amigas Es el segundo Inversor Del país Suramericano Después de Estados Unidos Con más de 17 mil Millones de dólares No España es el segundo Después de Estados Unidos El inversor más grande Que tiene Argentina Es España 17 mil millones de dólares Por eso es que Cuando se tensa Una relación como esta Va más allá Del malestar Que puede tener Milley Y Pedro Sánchez Es bastante serio Lo que está en juego Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Acá en la Florida Perdón Aquí en Estados Unidos En relación Al juicio O tantos juicios Del presidente Del expresidente Trump María Elvira Salazar Asaltó la palabra En un acto En donde se iba a hablar De cómo estaba Uno de los temas O uno de los casos Que le endilgan Al exmandatario Republicano Y esto fue lo que dijo La congresista Español Dime En español Lo que acabo de decir Es que esto es un circo político Nosotros somos Los hispanos Somos la minoría Más importante En los Estados Unidos Esto es un circo político Que solamente se ve En Cuba En Venezuela Y en Nicaragua Es una vergüenza Que nosotros Independientemente De lo que usted piensa De Trump Si le gusta Trump Si no le gusta Trump Lo que piense de él En realidad Es que en este país No se logra Una lucha política En las cortes Se logra En el ballot box En las urnas Y por eso Le estoy diciendo A los hispanos Wake up Despiértense Que lo que está pasando Es marxismo Ahí estaba La congresista Republicana María Elvía Salazar Calificando de circo político Los juicios En contra del expresidente Donald Trump Vamos a hacer La pausa comercial Amigos televidentes Y venimos con Oscar René Vargas Antes Les invito A que se sumen A la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca Café Con Voz Ahí usted Tiene el camino Para convertirse En un patrocinador Directo De este programa Desde 3 dólares mensuales Piense En lo que significa Eso En relación Al trabajo Que hacemos Y en lo que significaría De pronto Que no tengamos La oportunidad De salir más al aire Porque Nos volvemos insostenibles Eso creo que es importante Es importante Y es hacer conciencia 3 dólares mensuales Usted Acá En Estados Unidos Sobre todo Podría Gastarlos En una taza De café En Starbucks Para decirlo De alguna manera O en una cajita Feliz En McDonald's Cuántas veces La cajita Feliz Vale 8 meses O sea Que son 2 veces Y un poquito más Casi 3 Esos 3 dólares Esos 3 dólares Que le estamos pidiendo A cambio Usted tiene un programa En el que usted Escucha comentarios Análisis Ve entrevistas Que le son de interés Porque usted es nicaragüense O usted no es nicaragüense Pero ama Nicaragua Y quiere seguir Paso a paso Lo que ocurre En nuestra nación Así que le invitamos A que se sumen A la familia De los Patreons Y juntos rompamos El muro de la censura Que los dictadores Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida nación Y recuerde que Ben Maradoff Insurance Ben Maradoff Insurance Le está ofreciendo El seguro Contra accidentes Los accidentes Se dan en cualquier momento Uno de cada 5 Estadounidenses Busca atención médica Por lesiones cada año Y usted Necesita una cobertura Contra accidentes Porque Pasan En cualquier instante En cualquier lugar Y usted debe estar listo Para ello Don Mario Vallecillo Y el equipo de Ben Maradoff Lo están esperando siempre Marca el 305 439 6524 Y el 305 336 4911 Recuerde que este Seguro Usted podría pagar Al mes 38 dólares Y Si pasara algún percance Dios no lo quiera Los beneficiarios Podrían reclamar Hasta 150 mil dólares Por Su seguro Contra Accidentes Llame a Ben Maradoff Insurance Y que sean ellos Los que le ayuden A tomar la mejor decisión En relación al plan Que usted quiere Obtener Y tener su seguro Contra Accidentes Vamos a la pausa Comercial Y volvemos con nuestro Entrevistado El doctor Oscar René Barcas ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales O financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café Con voz Es café Con voz Con voz Con voz Con voz Con voz Con voz Gracias por ver el video